Creatividad, más habilidad, superioridad, vamos a la par, autenticidad, pongo mi mitad Yo soy el mejor, es fiel a mi hip hop, sonido fetén, pito todo el tren Throw out el tirón, hipnotizador, rap en mi visor, limpio su lector, soy el escultor, ahora tu mentor Me armo de valor, solo sé rapear, lo hago por amor, vivo y saco el nuevo honor Vuelvo a deleitar, sólido espacial, suena en español, verdadero rap, desfribilador, reanimador Siga al instructor, báilame en el track, sécate el sudor, soy el surtidor, da aire de labor Huele a frescor, androides y cometas del espacio exterior, emitimos señales por el repetidor Descifra su mensaje, lo convierto en hip hop Guapas y chanda en la calle es mi cancha, mía es la rima que pocos enganchan Abierto colores, figuras, estilo, crios de tu barrio saben lo que digo Esto no es nuestro, esto no es fresco, pa' algunos es rap, pa' el resto es electro Rapeo del perfecto, directo universo, despierto discursos, galaxias e incluso Al uso del bass un recluso, micro que toco, vivo y que ensucio, ritmo que escojo, signo que escucho Anuncio top rocking, poco desde lujo, enormes controles, no hay beat que no rime Por mucho que aspiren mis shows, son sublimes, sutiles, despires, estilos combinen Nos fuimos bailando, empezamos de cine ¡Suscríbete al canal! Mía la técnica, mía la métrica, mía la auténtica Manera atlética, de aquí conéctica, onda magnética, por red eléctrica Sonido en espiral, don't rock in la ciudad Lo hacemos sin parar, te vamos a enseñar Si quieres demostrar, tendrás que vacilar Electro fucking rap, don't rock in la ciudad Sónico, exótico, mi electro salvó Bihazar puso el ritmo y el servidor crujió Cósmico, rápido, las hip hop o clock Estoy en un punto que me siento el mejor Estoy con él, en los cascos, flipándolo bro Partiendo los toy, mi Roland y yo, rimándole estoy El juego del rap, todo empezó en Tommy Boy Ahora con Cap y Slap, este es el rollo que hay hoy Levanta Leroy, hace valer Si bajas la guardia, te pienso coger Mi pose a sus freaks, MCC DJ Secuencia sus vidas al ritmo del bass Y yo digo, tú dices, idioma de idiomas, mi mundo real Si estás en el beat, propón mejorar En esta cabina provoco jet lag Yashii 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 Breaking the show Breaking the city, just let it go Vivos and makers, breaking the show Sincronización Llegó pulsando la acción En forma de punta y aspecto de don Ficción, en el sol Burlando las patas en cada sección Y llegó pulsando la acción Pasó la instrucción, creó la canción Misión y razón Con la destreza cortó la porción Sincronización Rock in the city, just let it go Vivos and makers, breaking the show Rock in the city, just let it go Vivos and makers, breaking the show Rock in the city, just let it go Vivos and makers, breaking the show Rock in the city, just let it go Vivos and makers, breaking the show ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!